¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Frikic, obviamente una edición muy especial porque tenemos nuevo campeón en el rugby cordobés después de una gran final que se dio ayer en la cancha de Córdoba Athletic, entre el que hacía las veces obviamente local en su casa, frente al Jockey Club Córdoba, este partido clásico de la zona sur de nuestra ciudad, uno de los partidos y finales más importantes que hemos tenido en la Unión Cordobesa de Rugby, obviamente que se emparenta con aquellos, tal atablada, que se han disputado para definir quién era el campeón del rugby cordobés. Así que estaremos obviamente metiéndonos de lleno con lo que ha dejado toda esta cuestión de esta gran final, con un desarrollo impecable otra vez a partir de la Unión Cordobesa de Rugby, también estaremos repasando lo sucedido en el tercer y cuarto puesto con el Tala frente a Urucure y obviamente mirando con mucha atención el comienzo del rugby championship con los Pumas jugando frente a Nueva Zelanda, jugando de visitante con muchos cordobeses en el plantel titular, como por ejemplo la presencia estelar de Franco Molina en el conjunto de Contepomi, obviamente con Malía, con Carrera, con Bello, pero claro lo de Franco ha sido muy importante pensar que no hace tanto tiempo estaba también dentro de nuestras canchas y eso tiene que ver con el rugby nuestro, con el rugby de todos los fines de semana que potencia mucho de los jugadores y a partir de 2.15, a partir de Pumas y a partir del progreso llegan a lugares muy importantes. Vamos a comenzar el programa de hoy yendo hacia la cancha del Córdoba Atlético, pero escuchando la palabra de quien es el presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, con Pablo Carvallo, que estuvimos charlando previo a lo que fue el gran partido de ayer y contándonos obviamente cómo fueron todo el desarrollo del campeonato, las expectativas, lo que va a venir y muchas cosas más en este diálogo con Pablo Carvallo. Estamos con Pablo Carvallo, presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, de cara a una nueva final. Se acerca ya la hora de definiciones en el terreno del rugby de Córdoba. ¿Cómo lo estás viviendo, Pablo? Bueno, muy contento. La verdad es que una tarde hermosa. Esperamos una gran fiesta de rugby, clásico de barrio. Mucha gente, mucha convocatoria. Ya pasamos el partido por el tercer puesto y ahora llega el momento más esperado de esta primera etapa del año. Así que bueno, esperemos que sea un gran partido. El partido seguramente va a ser así porque los dos equipos llegan muy motivados y muy bien preparados y bueno, en un rato sabremos quién es el campeón de este año, de este torneo. Un gran marco de público, mucha gente. Los footcrats del otro lado, bueno, las tribunas llenas prácticamente ya. ¿Qué me puedes decir de la organización de la Atlética en este sentido? La verdad que hace años que buscamos que los clubes se sumen a esto y sean parte de la organización y eso también pueda generar un beneficio para el club. Así fue en los años anteriores, en la U, en Altagracia, en Jockey de Villamaría. Este año Atlético hizo una muy buena propuesta y realmente acompañó el tiempo y se está dando esto que esperábamos. Un gran marco de público, una tarde muy linda de rugby para disfrutar en familia. Y bueno, la verdad que felicitarlos y agradecerles porque hay muchos voluntarios del club colaborando, muchos profesionales también que son especialistas en esto, que nos ayudan a que sea un gran evento. Y al igual que en la semifinal, el clima acompaño, ¿no? Y el clima está divino, la verdad que sí, que fuera fin de año, la verdad que hermoso. Y bueno, esperemos que así siga y seguramente vamos a tener otros eventos similares. En unos días se va a dar la final del torneo Super 11B y también estamos con el mismo modelo, pensando en dos alternativas. Así que, bueno, es la propuesta también para poder difundir nuestro deporte, para sumar a gente que no necesariamente sea de los clubes y que pueda venir a ver un sabor a tarde, un lindo espectáculo. Cuando el tiempo acompaña, eso potencia la propuesta. Bueno, en nombre de Diego Misraji y de todo el equipo de Free Kick, te felicitamos. Y felicitamos a la Unión también por el laburo que han hecho y al igual que el Córdoba Athletic. Muchas gracias. La verdad que agradecer, no sé cuánto hace que Free Kick acompañe al rugby de Córdoba y permanece. Ha habido, los que hace mucho que estamos en esto, sabemos que ha habido muchos intentos de contribuir con la comunicación, algo vital para nosotros, pero persistir en el tiempo es todo un logro. Y la verdad que a Diego, a todo el equipo, son muchos los que están en esa producción. La verdad que agradecerles y, bueno, también son parte de esta fiesta, así que a disfrutarlo. Muy bien, bueno, Pablo Carvalho, presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, se viene la final nomás. Es momento de meternos en el desarrollo de esta gran final que se dio en el Córdoba Athletic entre el local y el Jockey Club Córdoba. Antes de meternos en el partido, nos metemos en la previa, en todas las imágenes, como siempre, a la manera de Free Kick, que acá se lo presentamos. ¡Suscríbete al canal! 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 que lo hizo con Peralta, Nacif, Filipa, Toya, Ramírez, Cugnini, Francisco Toya, Molina, Blanco, Viola, Bus Drago, Masín, Segura, Malía y Manuel Carrara. En un comienzo de partido en donde decíamos, intentaban medirse, iba para adelante Genaro Fisor, en momento de jugar con Santos Juárez, pelota hacia afuera con Guillamondegui, seguía yendo hacia afuera con Quiroga, buen movimiento del Córdoba Atlético para llegar por la punta con Maceo Sánchez y allí avanzaba, obviamente, el conjunto inglés en el comienzo del juego con Cristian Antonik, llegaba el taque abajo pero no podía, Tutti Moyano que tenía que jugar y todo, todo, todo se invalidaba porque Tomás Ninsi cobraba el penal para el Córdoba Atlético, que a gusto de Guizamondegui lo iba a cambiar por puntos y además iba a haber una tarjeta amarilla para el conjunto del Zockei, quien era Francisco Tosa, el que tenía que esperar afuera. Pero a la salida, simplemente, de ese 3 a 0 por parte de la Terri, fíjense lo que va a suceder porque era una buena recepción la del conjunto local, ahí la tenía Tutti Moyano para, con su pie, tratar de salir de ese terreno. Buena tapa, buena presión del conjunto del Zockei, que ya recuperaba pelota y ahora trataba de jugar por afuera. Recordemos que jugaba con un nombre menos, pero seguía yendo hacia adelante y trataba de rápidamente reaccionar en el juego. Pelota que quedaba por momentos trabada, Marcelo Blanco que intentaba jugar, centro de la cancha, ya la atenta mirada de Tomás Ninsi, que visualizaba obviamente este movimiento y el Zockei intentando ir por afuera, intentando tener supremacía, pero no podía tener un juego limpio y ya jugaba con ventaja. Marcelo Blanco que intentaba reagrupar a los delanteros y el Zockei seguía avanzando, ahora intentando por afuera, con Massin, Massin que no podía progresar y ahora todo iba a invalidarse y todo iba a volver hacia el penal sancionado por el árbitro del partido y va a ser el número 11, que usaba la 11 en este caso, para cambiar por puntos y poner el 3 a 3, hablamos de Felipe Malía, es el que terminaba acertando. Y ahora fíjense lo que sucedía, porque llegaba el try de Ignacio Rizzi, luego de esa pelota bien arriba, pero iba a volverse todo para atrás, porque llegaba la orden a Tomás Ninsi de el video ref, para tratar de ver de dónde había partido Ignacio Rizzi. Fíjense, cuando dispara Augusto Guilla-Mondegui, arranca pasado. En moto Rizzi, por eso todo se volvió hacia atrás y por eso penal para el Zockei. Y el Zockei cambiaba, penal por puntos y de pasar, de perder, con ese try de Ignacio Rizzi a estar 6 a 3 arriba. Y el Zockei reaccionaba muy rápido en partido. Pero el que intentaba jugar y el que intentaba con su ADN ir para adelante es el Córdoba Tetic y otra vez con el movimiento de Tutín Moyano, soltando por el centro de la cancha, ahí va Genaro Fisore, que intentaba avanzar, todo se volvió hacia atrás, penal para el Atletic, Augusto Guilla-Mondegui tratando de convertir, pero la pelota se le va ancha y todo seguía como hasta entonces, 6 a 3. Se crea un favor para el partido del Córdoba Tetic, momento de jugar por Mozano. Augusto Guilla-Mondegui soltando pelota y allá iba también con Facundo Guizalba. Buen movimiento en este caso para Ignacio López, que parecía que llegaba el in-gol, pero buen tackle que llegaba del Zockei y ahora yendo por adentro con Valentín Cabral, que tampoco podía, Tutín Moyano soltando con Keller y otra vez yendo hacia adelante, también se sumaba a Luciano Gabeler y parecía que llegaba el in-gol rival, el conjunto del Atletic, otra vez con un muy buen movimiento en ataque, tratando de poder llegar a apoyar ese primer try de partido, que se le hacía esquivo, pero una gran defensa, gran defensa del Zockei, terminaba recuperando pelota y así salía de esa situación apremiada. Otra vez Scraung con Fisore, con Moyano, tratando de jugar por afuera. Ahora iba el Atletic nuevamente por ese costado derecho, Augusto Guilla-Mondegui que soltaba y hacía jugar a sus delanteros. Otra vez ahora sí Moyano teniendo las acciones, yendo con Valentín Cabral, era todo del Atletic, tratando de jugar con Moyano, con Guilla-Mondegui, con Rizzi, seguía yendo bien el Atletic por el centro de la cancha, se hacía prolijo, pero era muy buena defensa la del Zockei, que no permitía que avanzara más desde ese lugar. Y otra vez, ahora en este caso con Keller, apuntaba y trataba de progresar. Ignacio López que se metía también en esa jugada y no podía el Atletic. Y ahora, por el centro de la cancha con Moyano, jugando con Guilla-Mondegui, otra vez hacia afuera, se sumaba Santos Juárez a ese movimiento. Penal a favor para el Atletic. Y ahora sí la posibilidad de Augusto Guilla-Mondegui de poner las cosas empatadas en seis. Y allí iba con buena distancia, buena altura, y la pelota que va adentro, 6 a 6 estaba el encuentro. Dos penales por lado, decían que el marcador estaba igualado. El line a favor por parte del Atletic. Y otra vez a jugar desde su terreno. Yendo por el centro de la cancha, se sumaba Lucio Willington a ese movimiento. Y otra vez, penal a favor para el Atletic. Y otra vez, Augusto Guilla-Mondegui a probar hacia la H. Buena altura, buena distancia, y pelota que va adentro. Pasaba a ganar el coro del Atletic, 9 a 6. Y parecía que así terminaba la primera parte. Pero el jockey iba a vender cara. Esta situación, el line que llegaba, el empuje era muy bueno y sostenido. Viene el mall y qué pasaba ahí. Qué pasaba ahí, el árbitro se lo preguntaba. Y por eso iba a buscar el videoref, que determinaba que Leandro Nassif era el que terminaba apoyando. Y llegaba el try del jockey. El jockey que pasaba a ganar 11-9. La conversión que no fue buena, pero así, así se iba al descanso con un jockey que terminaba haciéndose fuerte, que terminaba de la mejor manera en esta primera parte. Y así se iba al descanso con una victoria parcial frente al Córdoba Atletic. Momento ahora de meternos en el segundo tiempo. ¿Qué pasó en los segundos 40 minutos? En este partido, en esta gran final. Aquí lo vemos. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo. Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900. Reservas, al 468-3685. Ya estamos en la segunda parte. Estamos en los segundos 40 minutos que arrancaban así, con la pelota yendo hacia afuera por parte del Atletic que perdía 11-9 y que en su casa quería dar vuelta las acciones para poder quedarse con esta final y el bicampeonato. Obviamente una mochila muy grande, ¿no? Tener que jugar en tu casa contra tu clásico rival. Un marco de público tremendo que tuvimos en el Córdoba Atletic. Por ahí, bastante apretado, bastante ajustado para casi 8.000 personas que estuvieron presentes aquí en Jardín Espinosa, en lo que fue una fiesta de la Unión Cordobesa de Rugby. Tutín Moyano jugando y otra vez el ADN del Atletic haciendo ir por afuera y un buen kick que llegaba hacia el fondo y una recuperación que no podía ser y terminaba, terminaba el try del Córdoba Atletic con una muy buena jugada de Facundo Villalba con mucho pie, con mucha inteligencia. Otra vez, había que analizar en el video ref qué había sucedido en esa jugada y fíjense cómo termina apoyando adentro y termina siendo el try del conjunto del Atlético con una conversión de Augusto Gimilzamondiki. También iba adentro, sumaba 7 puntos más y pasaba arriba 16 a 11 el conjunto inglés. Va a tratar de reaccionar el jockey. Disparo hacia afuera, fíjense, pelota y juega rápido y parecía que todo tenía continuidad. El pique y parecía que llegaba el try del jockey y el jockey festejaba, obviamente, porque parecía lo que era el empate, pero análisis otra vez de video ref más el árbitro del partido, Tomás Lincey terminan determinando que no, que no era convalidado este try y todo se volvía hacia atrás. El jockey jugando desde su terreno, tratando de avanzar con prolijidad, con Augusto Kijunini, con Lautaro Ramírez, con Francisco Toza, pero otro penal más. Hubo muchas infracciones del jockey y Augusto Gimilzamondiki tratando de cambiarlo por puntos, pero la pelota se le termina yendo arriba. Todo seguía como hacía entonces. 16 a 11 ganaba el Atlético. Pelota al fondo, buena recepción por parte de Genaro Fisori, que jugó un gran partido. Augusto Gimilzamondiki, que también hubo un partidazo pelota al fondo para tratar de tomarla por Genaro Fisori, que no puede. Y fíjense, pero también al fondo, y tremendo try de Tutín Moyano. Una muy buena jugada de Agustín Moyano que terminaba en try. Nuevamente la vemos. El pique que no le favorece el jockey. Parecía que la pelota se iba a cualquier lado, pero termina quedando adentro del in-goal. Y Agustín Moyano termina metiendo un try tremendo. Otro try más para el conjunto local, que ya empezaba a sacar muchas diferencias con la conversión de Augusto Gimilzamondiki. Eran dos puntos más, y por eso ahora ganaba 23 a 11 el conjunto del Atlético. Y empezaba a dominar también en tanteador. Una final que lo tuvo como gran dominador, obviamente prácticamente en todo el encuentro, porque fue el que más buscó, fue el que trató de, a partir de sus juegos, llegar a la posibilidad del in-goal rival. Ya jugaba con ventaja el jockey, todo se volvía hacia atrás, e iba a hacer intento nuevamente de sumar tres puntos a partir de esta vía. Allí iba la patada, que termina yendo adentro por parte de jockey. Y así las cosas estaban 23 a 14. En line. Fíjense lo que pasaba en eso. Un jugador quedaba arriba, tendido la pelota que termina saliendo para el Atlético, en una avivada. Y otra vez, Agustín Moyano, que parecía que se iba al in-goal rival. Llegaba la infracción, tarjeta amarilla. Otra vez, momento del partido del jockey, de jugar con un hombre menos. Nuevamente, el line hacia el fondo. Momento de recepción y momento de jugar por parte del Atlético. Ahora yendo por el centro, o casi centro de la cancha, con los forwards, buscando una situación diferente. Allí va el conjunto del Atlético. Y va a ser Genaro Fisore el que termina apoyando un nuevo try. Nuevo try para el conjunto del Atlético. Otra vez, Augusto Guilamondelli. Cambiándolo por puntos y 30 a 14. Ganaba el conjunto local. No podía hacer mucho el jockey, aunque intentaba y trataba de vender cara la derrota, jugando por el costado derecho, avanzando, yendo por ese sector. Un jockey que se le hizo un poco cuesta arriba, obviamente, durante el encuentro. Por estas situaciones que ya hemos ido contando. Pero intentaba en la última tratar de llegar a ningún rival y tratar de poner un marcador un poquito más acorde. Se iban esfumando las esperanzas. Había que esperar momentos para que se llegara a la finalización del encuentro. Pero el jockey atacando y el jockey yendo por afuera para que de esta manera llegue un nuevo try, el último del partido a partir de Agustín Segura. Y así las cifras definitivas y el final del partido que decía que el Córdoba Athletic le ganó 30-21 al jockey. El Córdoba Athletic se coronó campeón de este torneo de la Unión Cordobesa de Rugby bicampeonato para el conjunto inglés en su casa frente al jockey con su gente. Una final que va a quedar para la historia. La primer final de un partido definitorio de esta manera y esta magnitud que se dio en la zona sur de nuestra ciudad fue victoria del conjunto del Athletic. La primera Bueno, terminó el partido y debes haber sido el único que se quedó agachado, ahí arrodillado Vos solo, prácticamente sin nadie, es mucha descarga lo que se siente hoy Lo esperé 10 años, lo esperé 10 años, las finales que había jugado las perdí, el año pasado no pude por una lesión Te juro que la remé mucho con todo el staff médico, trabajamos para poder jugarlo, salí campeón con la reserva Ya que la primera ya salió campeón el año pasado, para mí el club es todo, para mí ya estaba hecho Después salí campeón con la reserva y me quedaba esta oportunidad, te juro que vamos a ir buscando más campeonatos Pero lo esperé 10 años para salir campeón con primera Lo jugaste del minuto cero así, ¿no? Porque del primer minuto se te dio con esas cuestiones de sacarte esa espina que tenías vos adentro Sí, 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 por el club, por mis amigos, por mis viejos, mis viejos, les debo todo Mis viejos son el apoyo que tuve desde los 6 años que estoy acá Por los pendejos que se nos fueron, que les encantaría estar acá, estoy seguro que están acá Nosotros somos una familia y jugamos por eso Yo tenía una espinita ahí que quería cumplirla y creo que ya estoy, vamos, como te digo Hernán nos rompe los huevos porque ganemos todos, vamos a ir por el interior Gracias por demostrar al rugby de Córdoba que se puede y que siempre hay tiempo para seguir jugando Y seguir intentando ganar, porque es eso también Sí, totalmente, pero sin esto no, sin mis compañeros, mis amigos, mi familia y sin el club no se puede Se necesita de muchas cosas, no es de uno solo Sí, uno le puede poner huevo todo lo que quiera, pero se necesita de muchas cosas para poder conseguirlo Y es de las sensaciones más hermosas que hay en la vida La más linda de todas, ¿no? Ganar esta Tremenda, la verdad que tenía una carga desde lo emocional La primer final que se jugaba un clásico en nuestra casa Que haya sido una fiesta como fue Hace que corone el torneo de Córdoba de la mejor manera Lo planteamos así al partido de jugarlo Lo que nos planteamos fue que el escenario no nos dé puesto Y poder ser fieles a nuestros DNs, a nuestra idiosincrasia Cuando había posibilidad de jugar, aprovechar todo lo que teníamos El primer tiempo quedamos dos, tres veces al borde del try No se nos dio, el segundo tiempo lo pudimos abrir Y creo que fuimos fieles, 100% a nuestro ADN de todo el partido Uno por ahí no toma conciencia, pero con el paso de los años Va a decir que la Tete le ganó a su hockey y en su casa Por primera vez en la historia, esto lo hicieron ustedes Era tremendo, por ahí en la semana costaba dormir, costaba concentrarse Por eso, la verdad que era, habíamos tenido dos semifinales Pero final y como esta, no había habido Había sido más contra un equipo como Jockey Que había salido primero en la general Con un plantel durísimo Que viene ya hace muchísimos años Como lo dije el otro día Creo que va a ser la primera de varias finales Como pasó en su momento con las finales del norte Reconocer también el trabajo de Jockey Viene trabajando increíblemente bien No en vano tiene cuatro Pumas Nosotros tenemos tres Así que bueno, felicitarlos a ellos también Hasta ahí las imágenes de un gran partido Momento de elegir a los jugadores expertos Como hicimos todo el campeonato de la Unión Cordobesa de Rack Y de la mano de Fran Altamirano Los jugadores expertos Imperial Aquí lo tienen en Free Kick Expertos en variedades Igual que vos Cerveza Imperial Estamos con Genaro Fisores Jugador del Córdoba Athletic Reciente campeón Felicitaciones por el campeonato Bueno, primero contame un poco las sensaciones del partido Cómo lo viviste, se esperaba en un partido trabado Que se iba a resolver en el segundo tiempo O cómo lo fueron trabajando Sí, la verdad sabemos que era un partido durísimo Clásico acá en nuestra casa Pero pudimos imponer lo nuestro Y sacamos el partido adelante Después de un resultado anímico en el antetiempo Contame un poco tus sensaciones En el momento en el que apoyas la pelota en el in-gold Te levantas Y ya prácticamente te levantas con el partido medio definido, ¿no? Sí, no, me levanto ahí Y pienso en toda mi familia A todos mis amigos, mi novia Que me bancan siempre Y ahí se lo dediqué a todo ello Que es una locura todo lo que vimos Bueno, yo estaba ahí arriba Y cuando anotaste el try Saltó tu viejo y se abrazaba Seguramente con tus otros familiares Como diciendo Bueno, ya está Se nos dio el triunfo de CES para ellos La gente que vino Un gran marco de público ¿Qué me puede decir de vivir una final acá en tu propia casa? Sí, no La verdad es que la gente Ya se nota el ímpetu que tiene Gracias a ellos llegamos acá Es una locura Nos bancan siempre Nos siguen a todos lados Y bueno, muy feliz Bueno, felicitaciones por un segundo campeonato Fuiste elegido jugador imperial Jugador experto del fin de semana Muchas gracias Expertos en variedades Igual que vos Cerveza imperial También momento de elegir el tackle Bacar El tackle más seguro De la gente de Bacar Obviamente la empresa de seguridad Más importante que tenemos en Córdoba Para ustedes que tienen un desarrollo De empresas privadas Pueden comunicarse Y contactarse con Bacar Para tener seguridad privada El tackle más seguro Aquí lo vemos Santos Juárez Jugador del Córdoba Athletic Reciente campeón también Santos, esta entrega Al tackle de la fecha A la defensa más segura En realidad quiero preguntarte Bueno, por Cómo defendió el Córdoba Athletic Cuando el jockey se vino Sobre todo en el primer tiempo ¿Qué me podés decir? Yo creo que tratamos de neutralizarle Las formaciones fijas Que son el fuerte de ellos Después Cuando tuvimos que jugar afuera Los tres cuartos se encargaron muy bien De lo suyo Y creo que la defensa fue Fue una defensa muy dura En un momento Mitad de cancha Segundo tiempo Se vieron dos o tres Tackles muy seguidos Positivos ¿Crees que ahí estuvo la clave? Sobre todo en esos momentos Donde el Athletic fue un poco más Y en defensa Pudo también Demostrar Digamos que se quería quedar Con el partido Sí, tal cual Esos tackles Le dan mucha fuerza Al equipo Tanto como en la cancha Como mentalmente Y la verdad que Te hacen Te hacen subir mucho La intensidad Y ayudan mucho Bueno, felicitaciones Por el reconocimiento Y por el campeonato Obviamente Gracias Fran Momento de elegir El trailer de la fecha En Terralón Encontrar todo lo que necesitas Desde el proyecto Hasta el final de la obra Insumos para la construcción Hormigón elaborado Triturado Pétreos Y canteras propias Máquinas y movimientos de suelo Pintura y revestimientos En Avenida Colón 6050 Si soñas construir Te esperamos En Terralón Y esta fue la construcción del partido De esta manera Ahora nos vamos a la segunda pausa En Free Kick No se muevan de ahí Porque venimos con mucho más En el resumen del rugby cordobés Recuerden de participar Por los potes De proteína De la gente de Núcleo Fit Junto con Jader Flores Lo hacen en Arroba Free Kick Televisión Pausa Y ya venimos con mucho más Somos los especialistas en seguros de vida Cuidamos tu vida y la de tu familia Contrata hoy tu seguro de vida Y disfruta de estar protegido Llama al 0810-222-3535 O ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros Tu segura compañía Si tenés problemas con asuntos sociales De salud, medio ambiente Servicios públicos domiciliarios Vialidad O dificultades vinculadas A otros organismos e instituciones Podés consultar con el Defensor del Pueblo De la Provincia de Córdoba Llamando al 0800-777-0337 O dirigierte a Dianfunes 352 De la Ciudad de Córdoba Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Defendemos tus derechos Adiós No hay mejor inmersión que la construcción Construí con Terralon A tu futuro construí lo vos Construí con Terralon Con la factura digital de EPEC ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta Además la podes consultar desde cualquiera de tus dispositivos Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil EPEC Más espacios verdes en la ciudad El Intendente Daniel Paserini inauguró la Plaza René Favaloro en Barrio Cárcano La cual conectará e integrará a vecinos de la zona y barrios aledaños Este nuevo espacio de encuentro, esparcimiento y diversión Cuenta con playón de básquet y volei Cancha de fútbol de césped sintético Senderos peatonales, mobiliario, patio de las infancias Juegos de mesa e iluminación LED La cual brinda mayor seguridad y la posibilidad de disfrutarla de noche Con más obras estamos brindando una mayor calidad de vida a todos los vecinos Córdoba Capital Núcleo Fit Suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo Junto a Javier Flores La calidad de Córdoba al mundo Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos O al 351-2-28-17-25 Tercer bloque en el resumen del rugby cordobés Momento de meternos en lo que ha tenido que ver con el rugby champions Momento de meternos con el partido de los Pumas Frente a Nueva Zelanda Y aquí repasamos lo sucedido con el equipo de Felipe Contepomi Núcleo Fit Suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo Junto a Javier Flores La calidad de Córdoba al mundo Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos O al 351-2-28-17-25 As the All Blacks in Argentina Open their campaigns on New Zealand soil Lively from fullback Now the ball's been lost Teranara finding McKenzie Little jab in behind Looking to recover it Does so beautifully Off it goes to Bodenberg Now the chase is on Here's Talia coming across But Taylor can't get it Derry Sam Derry on debut He had Cody Taylor, Sam Derry And Talia charging down the middle And it was Derry that pounced on it Teranara looks to his left and to his right Away for Reece Beautiful offload To Ethan Black at it Close to the touchline but not out As the All Blacks keep it alive And goes to halfway Ball turned over Argentina back in possession And a chance out wide Beautiful pass to Chocobaris Now he gets his pass away And Suti Lucho Suti scores for Argentina What a response from Argentina What a response from Argentina What a response from Argentina And now they spin it wide McKenzie Leonard Brown And Anton Leonard Brown Scores for the All Blacks Oh, we gotta get a half without a scrub We're only three and a half minutes away Oh, tap back And he went back And here's a chance Domalia Matias Carreras Dos tries apiece At half time And the All Blacks lead by 20-15 They go short And this is a really good drive for the line And they score Now, could go into the front here Into the lead And they do Now Ethan De Groot But that is Going to be a penalty of Baric here Here goes Dalia All Blacks struggling to get through this tight defence But they have got themselves a penalty Away it goes And it is accurate Burtanu again Skravi goes hard into Blackadder No beg your pardons at all Kick through by Malia Look for me, the Black player is receiving the player And the ball carrier runs into that player's shoulder So I'm seeing it as a low degree of danger So I'm going back for a penalty only Playing under this penalty advantage And Talia Tackler's got to roll out of the runway Penalty coming on to Tina away though Now the cross kick Not quite kicked in the field of playing Right, so in it goes Good scrum Albiado goes And he gets good support too Gets almost to the line Ball is there And a drive at the line I'm not sure Just short Another crack at the line All Blacks under real pressure here They get it wide They have a go They score His loose forward Mate Bertranu waits Advantage slowing it down Oh my goodness Oh, penalty of Malic You would have to think They will go drop goal now And they will take the penalty Here's a drop goal anyway And Just under He slips over But he gets the goal Now we're outside of that Seven points And that'll be the last act Of the game And hugs all round What a triumph Philippe Contemponi A great player himself Number 20 With 87 test matches But this might just about Trump everything I can tell you That man there What an appropriate Image And the ball goes into touch And Argentina Fully deserving A victory here Over the All Blacks In Wellington By 38 points to 30 Empezó el segundo tiempo Y me dijeron Como mucho en 10 Entras Y nada Se me cruza un montón De cosas por la cabeza Mi familia Mis amigos Así que es único Hablemos de tu debut Contra los All Blacks Con Victoria Obviamente que vas a estar emocionado Pero es un 20-24 Que por ahí ahora no tomas dimensión Pero a veces te das cuenta De lo que te está pasando Y está pasando todo muy rápido La verdad trato de disfrutarlo Como este tipo de cosas Pero bueno Ojalá caer en todo lo bueno que me está pasando Y poder disfrutar Estamos muy contentos con el triunfo Creo que lo más importante de todo esto Es que fue en nuestros términos Fue un poco lo que hablamos Ganamos como queríamos nosotros Creo que el partido se dio Como lo habíamos pensado Como lo habíamos planificado Seguramente tenemos Un montón de cosas por corregir Pero creo que se dio un poco Como imaginábamos el partido Y bueno Logramos lo que vinimos a buscar Este primer partido Nos queda una semana más Así que Sí, sin dudas Se festejó y demás Pero Nada Apenas salimos de este vestuario Ya estamos pensando En lo que se viene la semana que viene De esta manera Llegamos a la última pausa En el resumen del rugby cordobés Recordándoles que participo Por los potes de proteína De la gente de Nucleofit Nos vamos a la pausa Y ya venimos con lo último Aquí en el único resumen Del rugby cordobés La Querencia Buena carne Buen vino Carnes y verduras De primera calidad Conocer nuestra cava Y degustaciones Envíos a domicilio Sin cargo Avenida Valparaíso 3682 Teléfono 461 7088 La Querencia Buena carne Buen vino No hay mejor inmersión Que la construcción Construí con todo Terralón A tu futuro Construílo Vos Construí Con Terralón ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitnet Group Que te da un montón de opciones Con más de 30 gimnasios En todo Córdoba Y más de 40 actividades Hay gimnasios Las 24 horas del día ¿Y querés ahorrar En tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios Tenés descuentos En marcas que usás Todos los días Para que el gimnasio Te termine saliendo cero Además con nuestro sistema De puntos Te damos regalos Por entrenar Sí, por entrenar Y si querés entrenar en el agua Tenemos natatorio Para que puedas nadar Todo el año Unite a Fitnet Group Y pasala bien entrenando Siempre cerca tuyo Cuarto y último bloque en Free Kick Momento de meternos otra vez En el Córdoba Teti Pero para repasar El tercer y cuarto puesto Con el Tala y Urucure Que es lo que repasamos A continuación En el único resumen Del rugby cordobés Somos los especialistas En seguros de vida Cuidamos tu vida Y la de tu familia Contrata hoy Tu seguro de vida Y disfruta de estar protegido Llama al 0810-222-3535 O ingresa a CarusoSeguros.com.ar CarusoSeguros Tu segura compañía Just save your children Just save your children Cause they won't see your light Without your love Just save I and I From my baby land Cause I won't see your light Without your love Too much propaganda Confuse me Just save your children To much propaganda Confuse me, Rasta, dommage propaganda Confuse me, Rasta, dommage propaganda Confuse me, Rasta I need your light to see through the night I need your light to see through the night I need your light to see through the night I need your light to see through the night Globalization of all instant crime Problems of territorial integrity That lead us to a greater insecurity And the human race lost his dignity I need your light to see through the night I need your light to see through the night I need your light to see through the night I need your light to see through the night I need your light to see through the night Just save your children Just save your children Cause I need your light to see through the night And it's time to see through the night And it's time to see through the night And it's time to see through the night And so it's time to see through the night And so it's time to see through the night INAFULLY And so it's time to see through the night And then it's time to see through the night And then it que terminaba apoyando y que ahora sí terminaba convirtiendo y ponía las cosas 12 a 8 para el conjunto vestido de blanco y negro movimiento otra vez de fernández para jugar desde su propia cancha y ahora si viene una muy buena jugada a los 29 minutos que va a terminar con la posibilidad de un nuevo try para el conjunto del tala a partir de mauricio kember que lo termina apoyando de esta manera la conversión que no iba adentro pero así sumaba cinco puntos más y ya tenía 17 el conjunto del tala contra los 8 y encima en el segundo tiempo los 43 el penal de ortiz dejaba las cosas 20 a 8 ahora momento de reacción del conjunto de urucure a los 7 minutos de la segunda parte va a llegar el try a partir del mol y si llega un trae a partir del mol del conjunto de urucure llega un try de agustín acosta que termina apoyando la conversión de los hadas que va adentro y así le permite a urucure llegar a 15 puntos contra los 20 que tenía el conjunto del tala un penal a favor a partir de los 18 minutos de la segunda parte ponía en 18 al conjunto de urucure pero a partir de ahí va a ser todo del tala y primero a los 28 minutos de estos segundos 40 va a llegar el primer try penal sancionado por el árbitro del partido y nuevamente cuando corrían 30 minutos otra vez el line otra vez el mol y otra vez va a llegar la posibilidad de un try penal para el conjunto del tala sancionado por eugenio morra allí va el empuje del conjunto del tala bien para adelante y va a llegar la sanción del árbitro del partido como decíamos a partir de la infracción otro try penal y ahora ya tenía 34 contra los 18 de urucure el conjunto del tala va a quedar tiempo para que los 33 minutos llegue nuevamente a lingual rival mauricio kember y de esta manera el número 2 se ponga después de esta buena jugada empieza a poner en realidad las cifras definitivas porque también ese try va a tener una conversión de ortiz y así sí las cifras definitivas para lo que va a ser victoria del conjunto del tala rugby club por 41 a 18 el tala terminó tercero en este torneo oficial de la unión cordobesa de rugby urucure terminó en la cuarta colocación y ambos equipos piensan en el torneo del interior a de esta manera llegamos al final de una nueva edición de freaky recuerden que el próximo fin de semana nos vamos a volver a ver recuerden que se va a venir el torneo del interior el a y el b y vamos a estar presente recuerden que vamos a seguir hasta fin de año así que los esperamos el próximo domingo 21 horas con una edición especial del nuevo campeón de la unión cordobesa rango y los esperamos a partir de las 21 horas en canalla sport chau a todos gracias por estar ahí